¿Me escuchas acá? Si Ah, se me había desconectado la pija esta Buah Oh Mira, no sabía que Que es la Crimson Witch La Crimson Witch no, como es Scarlet Witch Hola, no te manden vos Pero, me estás jodiendo Si, cobrado, blu Hay un operador nuevo ahí, una operadora nueva Que parece, parece pila a la Scarlet Witch No, si, cobrado Ah, nego Ah, es de hecho 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 P90 P90, P90 Ah, entonces me cae en el área mientras juega en esta partida Ah, casi lo mato, blu Me había agarrado A ver cuánto viene el LG Ah, muy gancho el loco Como el negro Como el negro Lo cae por atrás ahora fuertes Al llevó Le va a caer atrás por chupapi hija Al llevó Al llevó Al llevó No, no No lo peces No lo peces No, no lo peces No, no lo peces El negro El negro Al llevó Al llevó El negro El negro El negro a donde? las mansiones que hace tiempo no ven que mansiones boludo? a la que esta en la vueltita ahi al fondo, acá el lugar al fondo que hay lugar por favor caballero por ahí por jugar al barra brava se murio hay gente hoy mal si eh? si si no? ahi vienen al lado mio vamos a la casa? si si no 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 puedo ir si 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 bueno pero por el otro lado entra ay no puedo entrar boludo no entre no puedo entrar por ahí dejamos la casa al lado y vamos a buscarlo me vieron? oaay me la re pegaron boludo ah esta la aca, esta la. la concha mi madre ahhh caela de que la voy boludo que rico Estás en el gulag ahora, luchas para ganar el redeproyamiento. Que gulag, que gulag en los que ocho cuartos. Que cagón, una escopeta. Bueno, hablar del juego es el que te saquen la escopeta. A ver, David G. Una consulta, ¿Van a poner actualizaciones todos los días de este juego? Un 200 MB, botón. ¡Perdón, culudo! Ante ayer hicieron 17 GB. Tiene un cuchillazo y le erré, pero... Nada, pistola me toco. Eh, ¿Dónde carajo estoy? ¡Ah, mirá donde estamos! Caímos donde quería caer. Pero qué culo roto. Yo quería caer allá de vuelta. Una concha. Igual la vía... Se había que hacer gente por acá. Mirá, me muero fuera de la zona. ¡Ay, sacé de pedo, boludo! ¿Qué? Un lanzamiento. ¿Qué? Un lanzamiento. Hay un lanzamiento aquí. ¿Caíste allá o caíste acá? Ah, no caíste acá. Ah, no caíste acá. Ah, acá. ¿Pileta qué es? Ah, pistola. Ah, el plantito. ¿Verdad que esos frangos no pegan nada? No. Deberían pegar, hermano. Un gestión tino mismo. Sí, pero es un huevo para un gestión más. Ah, ¿dónde se están dando? Ahí arriba en la torre tiene que haber... No, voy de la torre. ¿Yo voy? ¿Te buscas la caja nomás? Por una caja, boludo. Sí, hay una caja al lado también que a veces tiene caja. Ahora ha sacado un... Super mega franco. 1200... Muy lejos todavía. Otro es. Mira, saqué bruto franco. Igual no me gusta venir. Te dejo acá. ¿Dónde estás? Sniper rifle aquí. LMG localizado. Nuestro equipo está en una zona segura. Salud. Salud. Había un supply raro en esta zona. Y lo agarraron. No me acuerdo en cual casa estaba, pero... Bro. Yo los veo... Todos sin lutear. Capaz estaba más cerca de la... De la military. ¿Estaba en el piso de arriba el Franco o el negro? No sé. Capaz se tiraron... Al coso bombero ese. Luego de la de Franco. Y fueron caminando hasta la military. Uh, wey tiro. ¿Eso no cerquita? No sé. De arriba puede ser. No sé de dónde, pero... Solo cerquita. Voy a agarrar esa bala de Franco y vamos. ¿A dónde? Si no hay un suerete. A buscarlo, a ese... Es que no sé ni de dónde está tirando tipo de puta. Vamos para acá arriba. Pa' mí es arriba. Pa' mí es arriba, sí. ¿Querés lutear esas casas allá o no? Vamos a ver de ahí arriba a ver qué se ve. Y decidimos. Vale. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar en el juego. Bueno, así que era una amiga térmica. Y para mí están en las casitas de acá abajo Mentira, no ve a nadie Pero está abierto creo, o no Está abierto, ¿no? Sí, está abierto, sí Ah, o no me está abierto Ah, o no me está abierto Ya lo vi, están acá abajo Para, para Venite Venite rápido Estoy Ya se están por matar Allá va el loco Vamos, aprovechamos, se están tirando No, este Franco es una mierda, boludo Aparte que es mi posición, ¿no? Marcamelo si podés No entiendo, ¿vos? Sí Ah, están acá Uh, no sé dónde está Lo perdí Ahí Lo mató a alguien, lo mató a alguien ahí ¿Lo ves? Ahí Ah, bien marcado Allá hay otro más Estoy en coma Cubrime Tengo uno allá de frente ¿Lo ves? No De frente No lo veo, tengo un árbol Ah, ahí tiró Allá, allá lo veo Gracias Ya no lo veo más Tengo árbol, Evo No me dejan ver Tenemos un drop acá Movet Movet Ahí está, mira Marca el target Gracias Yo veo uno solo Yo veo uno solo Pero de estar atrás de la colina No lo veo Ahí está Marca el target Me están tirando ¡Qué arma de mierda que tengo! Sí, estoy tirando yo Ah Uy, carajo Tengo un franco Allá, mirá ¿Dónde? En las casas Lo escucho pero no lo veo Acá lo vi Sin armadura Yo me voy igual Porque el otro me va a venir Concha la madre Se me escapó el franco Tranqui Perdi al otro igual, eh Va por acá el franco Y ojo que paró un camión En las casas estas Vamos a las casas Tenemos un drop acá Ah, acá viene Acá viene, acá viene Voy, voy, voy Tengo un unión acá Tengo un unión acá al lado Sí, lo veo Voy al drop Oh, el drop estaba al lado Donde estaba él Sí, el franco en naranja Fue la última posición Que había el franco Sí, ese no sé que se hizo No lo pude matar No sé si me la pija Lo tenía de espalda Ah, allá hay uno Acá tengo uno Acá tengo uno Acá Acá Me tiro para abajo Nice Voy a agarrar el franco Así me dio, ahí está un rato Estás en el drop No lo hay nada Sí ¿Habrá alguien acá? Mmmm No creo Bueno me la juego ¡Suscríbete! Están tirando Allá se está tirando con otro O te tiran a vos A mí me tiró ¿Dónde está? Marcame más o menos Pará que estoy agarrando el... No, que verga Ah, me estoy con el chaleco sin tarado Ponte chaleco sin eh Tengo, si pleza te doy No, no tengo, tengo Allá abajo hay uno, allá está el otro, mira El enemigo, 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 enemigo Justito Lo vi, me vio eh Dale, vamos ahí Voy a buscar una ventana arriba, a ver si tengo ventana para ese lado No, no le pude tirar Son dos no? Ese es el Franco que no logramos matar hoy Ok Creo que lo ruge Por el costado Tengo gente arriba, viste? Si Lo rugeo que hace ¿Se rugeo o que paso? ¿Ese no se rugeo? Ah, se rugeo Pará que estoy loco, no se si no están rugeando Allá los veo a moverse, allá adelante Yo también Si, va a rugear creo Allá veo uno Lo rugeo, justo ahí Lo rugeo, justo ahí Lo rugeo, justo ahí No, estoy con el otro Pero... Tengo ahí, está acá Mezco, movimiento Es la misma altura tuya Ojo que hay otro ¡Laka, a tu izquierda! Lo viste adentro de la casa amarilla está. Si, pero ojo que hay otro. Más a tu izquierda también. Que bien que me la viste. ¡Concha madre! Tirate para abajo, que venía desde ahí. No me mató, boludo. Había otro adentro de la casa. Están los dos adentro de la casa, no sé. Yo qué sé, yo vi al Franco y al otro no lo vi nunca. Lo tengo acá arriba, mirá. A ver si puedo subir. ¡Concha de la madre! Tengo a la vuelta. ¡Ay no! Miré con el cojo. Qué pajero que son. Salió por la ventana. ¿Escuchaste? Si. Hay un Franco ya. No. ¿Cómo? ¿Cómo corro el hijo de puta? ¡No! Lo que pido, boludo, boludo. Ah, eran los dos. Vamos a amarrar. Tristísimo. Me mata porque me pidan todo en las piernas y me mata más rápido que yo. Tengo que ver. Ah, me fui sin la par, tío. Juan, ¿te sumas? Juan, ¿te sumas? Juan, ¿te sumas? Bueno. Vamos sin Juan. Has come online. Dice igual, perdón. Págame uno. ¡No, déjole! Págame uno. ¿Qué pita? ¿Tú lejos? Tienes ya. Tienes, por favor. BIERRI 2 BIERRI 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 Siempre Más cano más Siempre cago Eso termino comiendo y me caliento más Cada vez que juego este juego me dan ganas de De jugar la campaña O la concha de madre De terminar comprando la mierda La Black Ops ¿Juaste yo? Ah, la Black Ops ¿Dónde caemos? ¿Quién era? Ah, acá ya era Vamos a ir al medio, si no no han controlado a nadie Acá hay uno Acá hay uno El janitismo es una Es una forma de vida Es una forma de vida Bueno, vamos a ir a la función Si, seguramente Si Battle Royale All right soldier, mark a drop point for your team No se si van para llegar, no? Al lejos, al lejos Si, no, llegaron Bueno, sin abrir para ir o no? No Para el hospital ahí Ah, por eso jugué todos los días Como caí a hospital Ni ganas Es salir vivo Claro Claro Que juego de la mía loco al principio Estaba bien Pero fue los pendejos de los que suben Y no hay como quedado Ah, blu Va, uno Va a ir a la lupa Si, si, va a ir a la lupa Vamos, vamos a ganar la lupa Le saqué un chaleco, así que Agarra un arma primero en la lupa Si, podés Dale Pará que caí lejos No, sobre este No, sobre este Va a ser tirado a otro lado Estaba a matar Estaba lleno, lleno, lleno Pará, yo me corrí ahí Bueno, no sabía si venías Tengo una pistola nomás Dale que entró a lo mismo Acá Nooooo No tiene escudo Si le subís los matás No, nunca lo vi Ah, mira, donde estaba boludo Que caluto, desqueroso No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 puede estar pegando el rival No puede estar pegando el rival Yo vengo Che, cuando estaba No, una escopeta Me esta dando asco este juego ¡Ah! ¡Cagón! Aprendí a usar la doble pistola Bueno, vamos a la lupa Eh, yo creo que sí Si, a ver, ya fue Perdió por perdido Y después voy a probar esos trompados Vos, dame una puta arma ¡Matepuna te pido! Ahí va La madre ¿Fuiste vos a la puerta grande? ¿Grande? No, una arriba abrí No sé que eres llamada El enemigo UAV, por aquí Si Allá está la otra Ah, que gana que tengo de irle vos Pará, pará, pará Vamos a terminar de agarrar esas lupas vos Si, pero que gana que tengo de ir Jajaja Los dos un pernotadito ahí esperando boludo Nada, nada Ah, eran dos? Si, estaban los dos arriba Que pareja boludo Ah, mirá donde nos dejó la otra lupa boludo La concha del pato Vamos, vamos Estoy luchando acá igual Vamos 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 Enemio UAV, por encima Ará, locos, déjense de UAVs Anoche 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 me hice una paja ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice este señor? Le encantaba A ver, que puedo decir Estupidez como siempre Bueno, ¿Para dónde vamos? Tenemos ya para comprar el coso No, después vamos Ahí está Dale ¿Manga de mancos? ¿Sigue en la primera partida? No, segunda Te fuiste, pelotudo Ah, no vayan a esperar Pero dije, ya vengo No, boludo Antes de eso Recién dijiste, ya vengo Antes de eso no sé Qué estabas haciendo Pija atómica Estaba... Estabas viendo tiktok Si ustedes están jugando Pero te hablamos, pelotudo ¿Estás? 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 A ver... Me voy a caer Bien bajo Uh, acá nomás Toma Toma Ay... Ahí va tío Allá, allá, allá Los pajeros no saben hablar fuerte Ya nos morimos Están en este coso Adentro de ese coso ¿Querés darme la platica? No, no me como ninguna Le voy a caer Bueno, dale, dale Dale, dale Te las comés todas Que no me como ninguna No, loco La concha Mi madre Yo te dije ¿Dónde pija estaba, boludo? Que gente asco, boludo Mirá cual... Cayó uno, nada que ver Acá al lado, boludo Que gente asco, boludo La concha de madre Todo... Todo dentro de la casita, boludo Que convirtió esto, boludo Jate de joder Hermoso, hermoso No fui para el carajo No fui para el carajo Bueno, dale, Juan Bueno, si no avisan que ya perdieron Pensé que tenía el gulag Si... No... Dale, Juancito Vamos a jugar ese berry Berry Berry, Berry, Berry Operadores Park Baker Adler Sims Sería 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 ¿Y por qué él está en otro gremio? Porque es un cabón ¿Cómo? ¿En otro gremio? Mirá lo que va hablando en términos albanísticos Albanístico ¿Al qué? Dale, van a ir Dale, van a ir ¿Qué pija es gremio, boludo? En términos al... El tag que tenés ahí, boludo Ah... ¿Eh? 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 ¡Gremio, guild! ¿Ahora qué va otro? ¡Ahora justo lo vamos a ganar! ¡La concha! ¡Bien de tu madre! ¡Hijo de puta puta! ¿Qué vamos a ganar? Voy a meter un tiro en la cara ¿Me cayó uno con escopeta en la cara? Ah... ¡Culo! ¡Roto a dedo! ¡Chúpate una puta puta! Pasó por arriba, va Uno con helicóptero ¡Vamos! ¡Solidio enemigo! ¡Vamos! Empezamos a warm-up. ¡Es hora de descargarse! ¡Hermoso! ¡Bueno! ¿Rapidita o...? ¡Nada! ¡Paciencia! Tranquil ¡Nada! ¡Tampoco tanto! ¡Ah loco! ¡No te sirve nada! ¡Chupame la pija! ¡Nada! ¡No me te me tiré de ahí! ¡Nada! ¡Para mí caemos acá! ¡Nooo! ¡Para bueno! ¡Para mí caemos! ¡Nada! ¡Nada! ¡Es facilísimo convencer al negro! Verde me gusta... ¡Ah! Verde me gusta también, eh! ¡No! ¡Vamos a las casas que están en el norte! ¡Verde! ¡No! ¡Marqué jodiendo ahí! ¡Vamos al medio! ¡Vale! ¡Tenemos dos lupas alrededor! ¡Así que... ...va a haber gente que las va a ir a buscar! ¡Ah! ¡Si! ¡Claro! ¡Vamos al edificio ese que marcaste! ¡Si, si! ¡Vamos al edificio! ¡Vamos al chiquito! ¡Vamos al grande! ¡Vamos al grande! ¡Vamos al revés! ¡A todo lo que hay acá! ¡En la vuelta! ¡Oh! ¡Ah! Me metieron un tiro en la cara mientras estaba bajando, boludo! ¿Salió a donde? Tuve que volar la armadura. Un fracaso. ¿Vos sabés que vi de donde salió el tiro? ¿Salió allá? Pero no lo veo al final. ¡Ah! ¡Yo lo escuché! ¿Y eso? No lo sé yo. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Marqué. ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¿Le saqué el chaleco? ¿Dónde está tirando? Yo no lo veo. Me pegué, pero ya no lo veo más. Estaba arriba. Ah, ok. Pero... No es el normal. Esta arma que tiene más una rica. Bueno... Ah, era... Escuché pasos, boludo. Y me pego un cagazo. Ah, sí. Me pego un cagazo. Me pego un cagazo. Me pego un cagazo. Vamos. Ahora, no. Ahora la lupa, ¿no? ¿Los locos? Ah, hasta le precisó un air strike. Te dejó acá el tipo. No hay nada que ver con el botón. No hay nada que ver con el botón. ¿Cuál marcaste, Juan? Oh, hay un RECON acá, que alguien me ha venido a hacer Si los agarran por abajo, yo los estoy extrayendo, creo No sé de dónde, marca luego de vuelta Juan, ¿puedes? Atrás, atrás, atrás Alguien me ha venido a hacer un RECON acá Alguien me ha venido a hacer un RECON acá, que alguien Juan, ¿puedes venir por atrás del edificio? Eh, ¿tú están? Capaz no vienen, pero está Yo los juro, acá arriba No podes adentro, pero está igual Ah, igual nos vamos, de última, vale, ya Ay, no, tengo uno allá, mira En el edificio enfrente está apuntando, guarda Está apuntando para acá adentro ¿El grande? De ahí No lo veo más ahora No lo veo más ahora Sigue de donde yo decía hoy Está lleno de gente, boludo Ya lo vi ¿Dónde está? ¿Sigue ahí? ¡Están en mí! Ahí, ahí me ves acostado Te date para atrás, te date para atrás Un poquito más, un poquito más Un poquito más Ahí no te ve No, no, no Qué bien que me esperó el chocador Oh, qué franco de mierda este de acá en los cofres Odio la mira de aquí Ojo que hay gente también abajo o algo de eso Ah, me pegan de otro lado Ah, tenemos que ir de acá, boludo ¿Algún lado? ¿Algún lado? Ah, yo... No tiene una pinta de shot en esta, yo... Vamos a ver qué onda A ver dónde nos podemos... Bueno, a ver... No es difícil porque ya estamos muy regalados Podemos ir al... Al buy de... De las mansiones ¿Quieren? Hay... Hay gente ahí Mirá que de ahí me dispararon Ah, sí, mirá boludo Ahí... Compraron un loudout Veo el humito acá Carajo Bueno, tenemos otro buy acá, si no Vendermarks Ah, le vamos al otro Me golpeo a la gente Vamos al contacto Vamos al contacto Los de allá atrás estaban disparándolo del edificio que es de hoy No ¿Alguien tiene placas? No Una Carajo O está abierto esto Carajo Toma Vamos a subir por acá Vamos a subir por acá Está abierto Buen movimiento Ah, ¿viste uno ahí? No Pero está abierto No, pero está abierto No, pero está abierto No, 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 no... Cachito mani, chico Cachito mani Cachito mani ¿Dónde lo tiró acá igual no? ¿Dónde lo tiró? Sí, tiró lo que está bastante escuberto Fácil Cachito mani Cachito mani Cachito mani ¡Ah, la concha de tu hermana! ¿Dónde tiró el boludo? Están abajo, boludo La concha de sus hermanas Entiendo con otro, ¿no? No muerto No muerto No muerto No muerto Gracias negro, gracias por dejarme morir Suelta al amigo Suelta al amigo No llegué, vamos a ir Tienes que esperar tu turno, amigo Aquí vamos No sé cómo hice esa jugada, pero salí ¿Dónde caigo? No sé, acá están los locos, pero no sé dónde No sé dónde, no los veo Uy, sí, ya lo vi ¿Cómo está vos? ¿Cómo le acalzaron? Ahí están Sí, pero no voy a caer ahí, boludo Ahí No, 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 venga para acá Voy acá negro No, estoy re muerto, boludo Vamos a ir Ahí salió del gula ¿Está mal? No, está perfecto Perdón, si no te rodea o... ¿Qué va a pasar? Luego tiene un track atrás mío O cuando va acá Rifón de la geltad Rifón de fluk El arma de al storm Estoy acá, estoy acá Ah, no vino para acá No dije que caer acá ¡Está en el edificio del enemigo! ¡Aquí! ¡Juan! ¿Qué? ¿Qué se siente con un compañero que está tan zarpado así como negro? ¡Como yo! ¡Como negro! ¿Qué como yo? Nosotros no matamos a nadie, boludo. ¡Oh! ¡Mirá! ¡Todo una golpita! ¡Vamos a agarrar la lupa! Antes de que la manotee a alguien más Voy derecho a la lupa. Hay cajas abajo. ¡Están acá! ¡Una puta esta esa lupa! ¡Suscríbete! 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 Me voy a buscar las armas de ellos, ¿me ves? ¡Corre, corre, corre! Estamos, ¿para dónde vamos? ¿Vos dónde estás, Juan? No, no agarre el fantasma, soy una verga No terminaste el contrato, Juan, la puta que te parió Una cajita te quedaba... ¡Vamos a terminar el contrato ese! ¡Ah, están allá! ¿Dónde es allá? ¿Dónde marqué, boludo? ¡Mierda, ahí se subía hasta allá arriba! ¡Mueran de una vez, loco! Si, ¿no? No, mentiré, mentiré Estos negros son for fun para seguir vivos ¡Tenemos la batalla, por lo menos Juan! ¡Grid marked! ¡Ah, es justo yo! O sea, siquiera pasa que el negros... ¡Oh, vale! ¿Qué pasó? No, no... Me metieron la pantalla, por lo menos... ...para que me podés afectar acá ¡Marquenlos, vos! Ya marqué, boludo, están por allá No sé dónde Ahora... Lo perdí, pero... ¡Terrible el camper con ti! Ahí rojo donde marcaste, ¿en rojo? Sí La guía va algo... ¿Te te vas a sacar lo que no? Tengo gente acá también ¡Naranja! ¡Target, justo aquí! ¡Arriba! ¡Ah! Sí ¿Lo ves? ¡Dame uno! ¡No! ¡No dos, Franco! ¡No dos, Franco! ¡No dos! ¡No dos! ¡No dos! ¿Donde sí que estaban alguien? ¡Arriba, boludo! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Ah, pego! ¡Ah, pego! Me vieron y me... ¡Vamos a ver! Recosecharon a tiro, acá arriba ¡Si lo pegaba ahí, Juancito! ¡No talabocco! ¡Si lo amaguro a uno! ¡No! ¡Sí! ¡No toques tu alba! ¡No! ¡No! ¡Me estaban esperando! Me estaba levantado Mira, había que arriesgarse Me bajé porque me estaban cagando a tiro ahí arriba Acá vos donde estás? Está lejazo A ver, mirá toda la plata que tengo, bludo Y era el baile este que está acá Pero estás, voy para ahí Ya lo compro, yo lo compro Pagame Uy, ahora se bajaron, luego a que yo me parece ¿En donde caigo? No sé, por acá, por aquí Está con nosotros, bludo Acá hay un UAV acá Voy Está le agarra a Juani, el que cayó por eso A ver si queda dentro de arma ¿No fuiste a buscar tu cuerpo? No, si yo morí de... ...migo, yo los quise arrullar mientras a usted los entretenía Ah Ayelo Acá hay un sniper Un sniper Acá está cerrado, llegue a la nueva zona de seguridad A ver, está justo tuve uno acá, eh Y ahí, escucho ruido a caja, vos No sé que hay otra caja por acá Bueno, porque Juan está sin armas, vos No sé, arriba No, ya tengo ahí, me faltan balas, pero está bien Con esto, las piloteo bien Está acá, comprate algo Comprate un UBA Comprate un UBA Comprate un UBA Hay un auto ahí Se bajaron Se bajaron ¿Donde? El auto ese que está acá, blu Lo otro siguen arriba, del mismo lugar, boludo Qué asco ¿Dónde era? Allá Carajo Tengo un clúster para tirarles Si agadoníamos a uno les tiro el clúster en la cara, o Casi movin! Dale, vamos a aguantar Estan bajando creo Hay uno en la torre esta Bien da Y los Franco me estan tirando No, no, se tiraron Ustedes estan con el laser ¿Alguien estan con el laser? Si, yo No, guarda estan en la torre de aca al lado Si, estan aca No, hay otros En la torre esa Osea hay gente abajo En la casa al lado estoy yo, si hay gente aca Es en la casa de al lado Ahí va, donde estas vos? Por algo voy por abajo Aguantate ahí El enemigo UAB por aquí ¿Tienes el UAB? Tenemos un King of the Heal aca al lado Si, yo estoy un... Si, yo estoy un... Chao Mira, he caido ¡Uy! ¡Ah, ojo que hay ni gente! Si, atraco a esta. Es que no asoman nunca. No asoman nunca, hijo de puta. Vamos a entrarle. ¡Arriba, arriba! ¡No me bajó, boludo! ¡Va verga! ¡Vamos! ¡Os blasteres están en mí! Me mató... Ah, como me bajas vos, que bolazo Con esa arma de mierda aparte, dejate bajar Compralo, vale, rápido Toma Mirá como me salió por atrás la concha de mi madre En verdad, no es para que juegue el chubaca, pero está Si, si Si le espectaron negro, te espectaron a vos y así armamos ¿Dónde está? Los brasileños, los brasileños hermanos, son cagones, te matan de atrás nomás Yo me voy a este lodo a dos, me la juego No sé dónde estás, vos, dale, pero... Tienen que haber salido todo loco ya, ¿no? Deja de transmitirlo a ti La madre, boludo, es joda Me cagaron a tiros ahí de la carrera Deja de la derecha ¿Estoy viendo atrás o qué onda? De la derecha, de allá a donde por allá me tiraron De la derecha, de allá a donde por allá me tiraron No sé qué soy De la derecha Sé la derecha Muy enfrente Tengo un clúster de strike así que si vemos alguno avísame Dale, aca al lado de fin Ander Ahí Bien bajado Bien bajado Bueno que correr Ale Dale, vamos Y el de... oh no, por el borde queda gente acá No Arriba, arriba, arriba Ayudame, estoy cargando Si Está ahí arriba Cuidate aca si querés Ah, acá ya estamos igual No, y este No, no lo vi, no Que guasada Ah, estaba agachado, mira aquí No, como me bajó, que bien que me bajó No, boludo Enemies UAV, hacia adelante Cabe al otro arriba, guardate Si, que rico Jajaja No, no No, es súper Estás dando granadas Ponte placas, cubríte, puonte placas Ah no, mira De todos lados, boludo Mal Mantén la presión. theatre ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Había puesto en Whatsapp, avisen cuando estén. Yo tengo dos veces el mismo loadout, con razón me confundí, como la concha de madre. Estos dos son los que estoy usando. Oiga, la boquita, por favor, señor juez. Concha, bien, de tu madre. En paz descanse. Que, E, P, D. ¿Chewbacca? Estoy. He volvido. ¿Has volv... vol... vol... bol... volv... 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 volv visionado? No me sale a decir otra malboche. ¿Le empató el Depor? Eh, sí, en verdad ya le había empatado cuando yo vine Sí, sí, no, yo dejé de ver cuando empecé la partida Que iba una serie y ya habían echado a uno del Depor Después lo empató y después le quedó con otro de menos Sí, sí, por eso me ofendía de primero en los últimos dos minutos Es que el Peñarol juega feo, pero el Peñarol juega más feo No, no es tan negro que es el que pega Uh, vale, te dijeron que no pegó Vamos los Galú, eh, vamos los Galú Ok, vamos los Galú Vamos O sea, les puse a ustedes Se ve, se ve Ah, alguien me cortó arriba, ¿bien? Se bajó Si, igual nada, le llegué a pegarme Se bajó, se mató y se fue a él, ¿no? Subió Si Si ¡Fue! ¡Fue! ¡Suscríbete! ¡Gatellos, drogas! ¡Cuidado de las olas! ¿Todo bien, ya está suficiente para el trabajo. ¿Ahora hacemos esto de verdad? Jajaja Jajaja Bukage Jajaja Fuerte ¿Dónde pija vamos? A ver A ver Bata Ok, soldado, marca un punto de desplazamiento para tu equipo Be advised, gas se cerró. Proceda a la zona de seguridad Vamos a ir a esa casa Mirando a Lupita ahí, ¿no? ¿Ok? Bien, el de... Es al lado de la TV Station, así que... Un parido Yo quedo po' gente, ¿sí? Ahí viene gente, obvio Claramente yo, por otro lado, si te ves bien Claramente alguien que venía conmigo, no vino conmigo a matar Cagones, si lo oís? Si, yo Jajaja 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 Oh puta madre Submigo Andá, Brasileiro chupapijo Tu compañero, tu compañero se ha caído El RTB en este momento Me he metido Estoy con la caca porque escucho pasos por todos lados, pero... No veo al dueño de los pasos ¡Pum! 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 Puta que lo parido, lo único que encuentro es pombala, boludo Yo voy a empezar a ir para el lado contrario que marca Ale. ¿Por qué me echas la culpa vos? Porque marcaste una casa que caí yo solo arriba. Yo caí en la misma casa que marqué. Caí en el techo. Yo también. El techo tiene dos aberturas. Yo me metí por una. Bueno, estoy bastante armado. A ver, tengo que llegar a Ale. Vamos a hacer misión llegar a Ale. Ah, cayó uno arriba al techo. Oh, la concha de la madre. Me van a hacer terrible sandwich acá. Pedirle uno para mí también. Tengo un cagazo. Yo voy a intentar llegar a Ale. No te prometo nada. Mira que hay gente en el edificio donde estoy yo. Ahí está. Yo creo que no porque se están andando del otro lado. No, no, se fueron, se fueron ya. ¿Se fueron? O sea, está todo abierto abajo. Todo. Igual... No confía en mí, no. Es bien. De esta, boludo. Alguien ha muerto, creo que debe ser Juan. Acá abajo. Yo estoy abajo tuyo, en el pozo de la escalera ese. Ahí estoy, tengo placa. Ok, tengo. Bueno, a ver para ver dónde puedo ir. Tenemos un buy ahí atrás. Y un helicóptero atrás de ese. Y un contrato, así que vamos a ir ahí y lo compramos Juan ahí. Oh, pica. No lo veo. Viene uno, no? Si, yo escucho pasos. Ay, caramba, dios. Que verga que somos, no puede ser. Que nos mata uno solo. Ay, pistolita. Cuando te esperes, semejate a dar a estos Wankers un giro. Y si encuentras algo para lanzar, semejate a darle a eso también. Aquí vamos. Ay, mi hija. Vamos a ver, peo. Te agradezco. Tienes compañeros de su equipo. Tienes compañeros de su equipo. Tienes compañeros de su equipo. Acabas el trabajo. Tienes listo para luchar. Tú eres el próximo. Viene aquí y regresas a la línea de frente. Llegas, tu peleas, tu peleas es terminado. Tienes compañeros de su equipo. Time to earn your freedom soldier. No! Me mato! Que guasada! El enemigo la tomó, Pero regresaremos a... Hijo de puta. Volver a jugar. No, es. No, es el Ale que tiene el poder volver a jugar. Ah Pierri, Pierri Oye, pa' calentar, pa' calentar Si, me quedo un año pa' calentar El fin de le metemos chubaca pa' calentar Asi, mientras Belén no esta y el negro tampoco Podemos... Bueno, vos andas bien igual, yo soy el que no No pego nada No se ni que le puse la arma La toqueteé toda al pedo Porque quedó Culata Olvido Olvido Esperate bien, nos desplegaremos en breve Mate uno El enemigo que caía pero no lo vi Ay, me pegaron el fechazo Ay, atrás hay uno Jaja, papija, me lo sacaste Tomada en el aire No, me la pegaron No, me la pegaron Jajaja, A, 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 A Se me va a Juancito, burudo Se me va a Juancito, burudo Todo toma' Todo mal la curatiña Mucha práctica Time for the real thing Buena' Ehm... Que duro' Como este lo pinta' O este lo pinta' O este lo pinta' Y después correr como una... Como una esnena Si nos vamos a este bicontrol Nos vamos a este bicontrol Ahí este bicontrol Si nos vamos pa'l norte Vamos a este bicontrol Que duro' Todos, brudis Lo quiero, amigo ¿A cuál vamos? En el señor Chifre Ay, yo fui a cualquier otro lado Me tré en cualquier lado en todos Bueno, escucho te vamos a perder Ah, están super tirando, son de todo. Ah, no es más. Ah, está ahí, macho. Ah, no, pero está. ¿Habiste? Espera, 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 espera. Ahí está Juan, está Juan. Dale, llegué acá al mismo lugar. A bajo, a bajo. ¿Habiste, boludo? No me bajé. ¡No, no! Eh, está, pero está. No, 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 no. No, 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 no. Te vas a ir para la vía, boludo. Dale. Dale Ahí está moriendo Eh, me la llevo justo todavía en la espada Dale, boludo, dale Dale, corre, corre como una nena Dale, boludo, dale Ahí estoy Ah, bueno, a ver Dice que hay mierda de lugar, si estoy Aperte la F No, agarraron la lupa, boludo, hay gente ahí Marquen otra cosa No, no, un tren Se puede subir el tren ahora Se puede Ah, no están tirando de todo No, y hay otro helicóptero No, la cucha de la madre Está hay gente en todos lados, boludo Pará, 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 quedate arriba del helicóptero Quédate arriba del helicóptero, pero alto No, 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 vaya a tirar Ay, no, 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 no Aguéramos un bloque y tuvimos vuelo a nosotros Vuelo con helicóptero No está siguiendo Yo se le pego un balazo Cuando le diga 3 antes todos 2 2 Ya Creo que salió mal Hay ahí en la torre gente Si Ah, pero ellos no murieron Tengo otro helicóptero Que rica chuvaca No se volamos, no me acuerdo como se volamos Espacio para subir, control para bajar Espacio para subir, control para bajar No, 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 vayan No, no, vayan Te está siguiendo al otro helicóptero, boludo A ver si llegar a agarrar un rocket No Tranqui No 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 Mierda, me dio. Tengo una puta arma chata. Un poquito más ahí tenemos para... Voy a comprar el coso. Una idea positiva en el target de bautista. ¡Sortenlos! Algo más de... Además Ale dijo que están cerca de ustedes. Hoy yo estaba al lado de Ale. Ya llegamos, ¿no? ¡Ah! Nos faltan 100, boludo. Conte, conte. Bien. Listo. ¿Dónde tenemos un bala? Acá. Voy a vender aquí, si necesitas suplices. ¿No? Parece que es allá abajo. Hay un auto. Tengo un drone. Voy con el drone. ¿Vos tenés...? No, no nos da con el nuestro. Tengo que esperar a chubaca. Acá. Lo parió. Qué mal. Uy, acá nomás. Cayeron dos igual. Acá, mirá. Está bien loco. Ahí lo marqué, Juan. ¿Lo ves? No. No. Está yendo al drop. ¿Ves el drop? ¿Le damos? Sí, obvio. Dale. Es uno solo. Está solito. Dale, dale. Está yendo al drop. No. Le voy pegando dos tiros. Le atropellaron, Juan. La puta madre. Qué hijo de puta. Qué mierda. No. No. A mí me agarraron, boludo. Me rusharon. Qué triste. Jajajajaja. Bueno, bueno, por ahí. Háyajaja. Vamos, harina jamás. Simplemente novitamos. Nos mataste, Chuy No, no, ni Ponete placa, boludo No tengo Me dice cuatro Oh, mala liga Que botón Me flasheó y lo maté igual, boludo ¿A dónde voy? Ay, morí el chuvaca Dale, ¿qué hiciste? ¿Te tiraste aca igual? No sabía que estaba... ¿Te están cagando a tiro o no? Todos los pibes acá Nada, me maté para nada No, anda a cagar No puedo jugar más a esto Qué pija Un tajo, andale Un 8000 nomás Hice a todo 5 ¿Está mismo? ¿Qué? ¿Caiste adentro de un... del banco? Encontré un... un coso dorado Si alguien me marca un coso, puedo... No me lo voy a encontrar No me acuerdo como se embarca No, el alt No, tienes una más en el borde No, tenés una más en el borde No, acá no Sacá la verde Chubis La naranja No se si era buena idea esa. Estaban los locos de hoy. Hay otro cofre por algún lugar. No. Hijo de puta, no puedo creer que hayas hecho ese cambio de arma. Ah, 500p loco, 500p. Ya debe estar todo. No. Acá ya tuve, concha. Vale sal. Marquen de vuelta? Está ahí, está bien por donde está yendo. No, perdón. ¿A dónde nos mataron? No, morimos más para la derecha. Uy, acá hubo gente. Nos dejaron 500p, guacho. Quien quiere revivir primero. ¿Quién quiere revivir primero? No, no. A mi ya me revivieron una vez. No, no. Busca 500p, claro. Dejate para él. Cierra la zona, así que reviví a uno, por lo menos así. No, no. No, recién cierra ahí. Arriba, arriba, arriba. Qué hijo de puta, lo dejaron bien limpito esto. No, no, no. ¿No anduvimos nosotros ahí? Reviví a uno, boludo. Ay, allá hay gente. Vuelta que revivir, ¿dónde era acá? ¿A quién? A la chuvaca. Es lo mismo, estoy buscando a quien está ahí. Sí, pero hay gente en medio en la zona. Vamos a tener que ir para otro lado. Ahí donde está el drop. Ahí fue donde mataron a mí. Ahí fue donde mataron a mí. Sí, a mí también. La puta madre. ¿Para qué lo revivo el chuvaca? El chuvaca. Y estaban los 3 esperando ahí, boludo. Dale, hubiese hecho lo mismo, así que lo mismo. Pero los 3 estaban, boludo. No lo entendí. ¿Qué? Es una carnada, sí, obvio. Ahí se fueron, por lo menos Juan tiene... Qué rica. Ponete las balas y agarra el rico, boludo. Ponete las balas y agarra el rico, boludo. oscuro. Allá la viste de la derecha, Juan a la derecha. Ay, te están midiendo. Me están juntando. Chuan, chuan, chuan. Chuan, chuan. Chuan, chuan. Chuan, chuan. ¡Esto pija que no sueltan el mouse, el click boludo, y no se mueve la mira, mirá! Juan, mataste a dos, Juan. ¿Eh? Mataste a dos. ¿Mate? Si. El del Gulagi y otro más, eh. Le tiraste el avión, creo. Fueron dos más que los... Ah, no, el que garroñé que te estaba disparando a vos en la torre. Jajaja. Pará, 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 que tiene pinta de que va a empezar una. Oh, exactamente. Jajaja. Dale, no sabés, venimos matando como 48. Jajaja. Ah, anda cagado. Cada uno, 48 cada uno te faltó. Esto es más que mentira, pecador, que no sabés lo que era, es una boda que sacaron. Jajaja. Caímos dos veces en el mismo lugar, y nos mataron dos veces en el mismo lugar. Jajaja. 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 Vamos... No, 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 que metí. Uf. Dale, negrito, métete al warzone. Jajaja. 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 Los shaders! Jajaja. Los shaders, over where. ... Jajaja. Jajaja. Estoy. 46 más, 46 menos Ah, porque me han dicho que yo había matado a 48 Si No Juan El Deport le arrebató 2 puntos a Peñarol con 9 hombres Dale Negrito Chupa, eh No seas tan pajero Metete al juego Y déjate de joder Déjate de pajear Sale ese quad Sale ese quad Nos van a cagar a tíos Seguramente Bueno negro, si ya empezás así, la verdad, volví a comer nomás Ah, espérate Dale Negrito Chupame el pítito Ah, me mataron No Enough practice, time for the real thing No Bueno, no, que círculo pija La concha madre Marker drop point for your team You'll lead them in You've got gas closing in fast, get to the safe zone ¿Cómo las mansiones? No Dale Ok No veo nada, Marker No, dale Vaya Ah, ya no me pasamos las mansiones ¿A dónde vamos? Con una pista Juan se tiró al helicóptero Dale Dale volar, voy Ah, es una verga Me tenemos que ir al lado, es una pista El chuvaca siguió allá Ah, en fin, el chuvaca quedó pa'l lado, le pasa Está mal Pará que voy pa'l lado Eh, no, estaba con el celular Vamos a quedar al chuvaca Ay, amigo Pasá por el tal Laca, boludo Que se sube Se sube mientras va volando Laca, saca el paracaídas, boludo Vamos a sacar el paracaídas, me voy al Sopi, boludo No, quiero decir que... Ah, igual te vas a tener que tener abierto ya Vamos abajo, Juan Estamos arriba tuyo, Laca Si, para que hay gente Voy a alterrizar por ahí Muy bien Listo Vámonos, vámonos Con el balón Acá en chuvaca que maneje otro no quiero ser responsable Gracias Gracias por moverte Cantí de emisionante Eh, qué querés, me están quedando de tiro, boludo No se impedió el helicóptero, no es buena idea, pero bueno. Corre chubaca porque viene por acá. Eh, bueno, ¿qué hacemos? Está, está un ronando. Papo, ¿cabiste también agro? Yo me tiré como están ganando tiros. Bueno, murió Ale, así que no fue tan. Se lo mereció. Vas volando a media altura con helicóptero, nunca había ido igual. Chupa pija. Bueno vivo, ¿eh? ¿Lo viste, loco? Está por ahí arriba, pero no... Está arriba ahí. Arriba ahí. 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 Está volviendo arriba al lad. Está, pero están yendo todos para ahí, boludo. Los tienen todos al lado. No, 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 no. ¿Viste que va acá? No vaya. ¿Dónde caemos? No sé, enfrente si querés, papá. ¿Eh? Ahí de naranja hay gente, porque había un contrato y acá va a desaparecer. Bueno. Vamos para acá. Bueno, vamos para allá. Vamos para naranja. No, no. Salí ahí, pero. Cuidate. Qué brasilero chupapijas que son, boludo. Hay que matarlos a todos los brasileros. ¡Brasilero chupapijas! Me mata, boludo eso. Con toda la voz. Con toda la voz con... Y vos no sabés hablar, puto. Mirulegui, maricón. Está abierto. Ya, Tejil. Estaba escuchando porque me pareció escuchar pasos. Soy horrible, soy horrible, soy horrible. Está abierto. Creo que tenía gente acá nomás. ¿No fuiste vos? ¡Enemy UIV! ¡Ah! ¡Uga, uga! Sé que viene gente atrás mío, pero no quiero ni mirar. No, tan espo, tan espo. ¿Y si estás tirando con otro? No, no. Si ya le tiré un par de tiros a uno. Ah, va a cagar. No hay... ... nada. No hay nada. ¡Está cerca, dale! ¡A dale! ¡A dale! Está cerca. ¡Mite para acá! Están acá. Están acá. Sí. Ya sé que están ahí. Ahí los siguen a dale. Vamos. Let's go acá. Les escucho correr. ¡Dale! ¡Atacá! ¡Dale, boludo! ¡Concha la madre! Te mataron mancos y estaba chuvaca ahí al lado tuyo No sé boludo Tenía un franco, lo he puesto, no... Soy horrible Bien chuvaca, lo agarré atrás yo Tengo miedo Cagón, dale huntearlo por lo menos, de raza plata y revivime Chupa fija Tiene una máscara por eso ¿Dónde lo revivimos, Ale? Ahí Sí, vale, hay más gente acá, guarda No me importa, yo lo voy a revivir a Ale Me quedo caro con ciencia No, tolado, pará, pará, jugá bien Jugá bien que le hicieran mano, ¿no? No sé dónde putas están estos chupadores Ah, tengo un coso yo, qué rica Nooo, sale bastante mal Nooo, sale bastante mal En el bye, negro No sé que me olvidé y fui a buscar la plata Que... Estaba jugando también, entonces me entró la duda ¿Cuántos eran yo acá? ¿Cuántos eran yo acá? Porque había dos No, creo que uno solo, pero... Se metió en el bye en una... Igual compró a alguien Sí, sí, porque en plata había Sí, le dejaste todo el plata Ahí atrás, negro Andá suave Ahí, del otro lado se aparece Ahí, del otro lado se aparece Y se metió el loco Ahí lo escuchaste Atrás, atrás, le dijo Qué hijo de puta Sí, pero te dispararon de ahí Fuiste hacia ahí, negro No, no vi que me dispararon de ahí, boludo Estaba concentrado pegándole al otro Ah, mirá que chupadaro Bueno, igual se fue el otro Jeje Lo mandé a dormir Ahí compraron, lo compraron Qué manco El AK tiene hula El AK tiene hula El AK tiene hula Ah, ya es malo Oh, mierda, se tira la granada, boludo No, tenés todavía En tres segundos tenés que esperar Ah, anda cagado Oh, joder, te lo toman dos segundos Ahora sí, ya no me voy a atacar ¡Vendada! Carajo, mierda Con esta pistolita de mierda, boludo Boludo, tenés un... Qué lindo Tenés un drop abajo tuyo Paraga, igual... Sí, igual quería agarrar una corona, boludo Qué burdo Mirá, agarraron uno Bueno, tal Capaz que antes que corona Es más fácil suicidarme No Qué pasó Me fui de la zona, hombre Ah No Corvena cerca, no hay? Marché La prisión ahí La prisión es gente La prisión es gente, ya lo vi Estaba mirando y agarraron un coso justo como estaba mirando el mob Acá hay otra que está más sola, así que hay nada No hay otra No hay otra ¿Estás arriba? Pase que sí, luego No, mirá que p*** Subiste a la escalera Subiste a la escalera Sale bastante mal Ah, ustedes perdonen pero Bueno mira p*** Oh Sabe rico p*** Oh mira que mal ¿Pero por qué vas para ahí? No, no me tiraron de atrás De otro lado me tiraron Igual la cámara tiró también Doblá a la derecha p*** El caminete abajo De la represa Que calidad para doblar Me ven con la corona No, 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 no hay un auto enemigo Están ahí arriba boludo No, no sé cómo estoy Voliendo No, pero no vayas para ahí ¿Por qué no? Si, si, está bien Es donde estaban los gentes Está volviendo pero no todo es legal Tengo que pegar la vuelta negro Ahí viene la zona negro Si Date, 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 date Igual p*** Tengo el auto deslumpido Ah, lo pasaste bien Estoy en el horno ahora cuando entra acá Ah, mirá Me tiró una mina Nooo Un aplauso por loco Te pasé la esquivé la mina boludo Qué bolazo Qué hermoso Es el de Ah, qué bolazo Play of the match La había re-esquivado El loco ese se acabó la play of the match Está clarito Viaje quads Vamos a caer donde Vamos a caer donde Vamos a caer donde hayan varias coronas Agarramos un auto cada uno O caemos uno en cada corona Agarramos un auto cada uno Y a ver quién sobrevive más Vale Por mí Y si sobrevivimos los cuatro Nos llenamos de plata Si O no te da plata O no te da plata Si Si te da abundante hit Y si se muere alguno Te va a revivir la otra corona Si Por eso No es mala Vamos a probarlo Andas a juntarte después, no? Jajajaja Poh, yo pensé que la esquivaba la mina Si no me bajaba Lo empezaba a coletiro Sí, igual estaban esperando ahí Sí Van a atar con los cuatro Pero vi uno en el momento Y dije, bueno Dale Negrito No seas tan manquito Hay Una ¡Caminita que te va a explotar! ¿Qué dice? ¡Qué tristeza, oh! ¡No! Yo sigo sin saber cómo se mata con... ¿No? ¿O qué? ¿Con culatazos? No me acuerdo como sea. ¡Oh! ¿Te voló algo, no? Sí, sí, sí. ¡Ojo atrás! ¡No! ¡Me mató! Bien, nada. Bueno. Contra el piso. Mierda. Bueno. No. A ver las coronas. A ver las coronas. A ver las coronas. Marqué nomás. Yo voy a ir a esta. Acá hay tres. ¿Dónde? Donde yo marqué una, hay tres ahí, cerquita. El que llega primero, agarra el auto. Ahí yo tengo otra, oh. No hay muchos autos ahí. Ah, pero tenemos, tenemos unos vehículos ahí. Cuatro vehículos ahí en la vuelta. Yo me tiro para este igual. ¿Esta de acá te trajo? La violeta. ¿Eh? Sí. Yo voy a ir a esta primera que está acá lejos. Llega la tercera entonces. Van a andar en el medio. No. Ah, bueno. Entonces hay que ir a la segunda, boludo. Somos una pija boludo, porque no podemos agarrar dos. ¿No? Comimos el tapa. Mierda. Bueno. ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Quién agarró la primera? Yo. Bueno. Ya me están disparando. Arrimarla como no se pueda ahora. Ya me están disparando. Me agarré como una nena entonces. Success. Es que me están disparando ya. ¿Dónde estabas? Ah, no llevo ni un pego. Mirá que pensamos poco, ¿no? Estoy, estoy, estoy agarrando el helicóptero. Oh, me bajaron. Ah, ¿pero dónde está? Ah, ya te vi, mira. Ya lo vi al loco. Ah, no, son 15. Tenés 4 al lado. Corrieron todos con la corona. Agarré en otra corona. Esa buena. Agarré en esa corona. Agarré uno y ya tengo el helicóptero. Abre. Agarré. 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 Bueno, por ahí que voy. Va, pasaron. Agarré igual. ¡Adiós! ¡Sidme! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Tengo corona, ¿ves? Tengo corona, ¿ves? Me escuchas. Te estoy pegando, vale. Te estoy pegando, vale. ¿Sabes dónde estás? Ah, me están pigando ahí. ¡Woohoo! Te tengo para levantarte pero... Agarraste auto? ¿No? Sí, sí, sí ¡Bimba! ¡Muito con una pistola! ¡Ah, no! ¿Quién está la motito? ¡Sobin! ¡Ay, dale! ¿Qué? Te están quedando, boludo Sí Habría algo que tuviera un poquito más de protección ¿Voy? ¿Alguno empezaba a esperar o...? Yo te voy a buscar, negro No, no No, no, no O sea, dale un auto y un helicóptero En algún momento, en algún momento voy a encontrar un auto Ah, hay gente para adelante, ahí le ponen un tío ¡Vamos! 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 Un terrible scout en el cielo ¡Viva Larry! ¡Vamos! Estamos en una zona, ¿eh? ¡Ay! A todos ¡Ya está humeando, boludo! No hay problema, señor Se agarra este otro auto que está acá y se sigue el viaje Sigue el viaje, sigue el viaje ¡Sigue el viaje, sigue el viaje! ¡Sigue el viaje, sigue el viaje! ¡Ay! ¡Negro, auspicidad, negro! ¡En un minuto aparece! ¡Ah, pero está igual! ¡Ah, pero está igual! ¡Está igual, boludo! ¡Está igual, boludo! ¡No, no, estamos! ¡Estamos ok, estamos ok! ¡Está igual! ¡Ahí tengo un camión! Sí, estoy yendo, estoy yendo a la mierdita esto ¡Ah, qué chulo! Ale está haciendo cambio de transporte como el loco El loco, no el menor No, no, esperamos, tu pasa que hay que quedar loco No, no, eso porque después de que hagamos esta diversión no vamos a tener arma, ¿no? Estamos todos acordados Ah, exactamente No, no, plata para... No sé si... Si, ya está ahí que está ahí, Ale Ya está ahí que tenés un coso para comprar Te da bastante Y ya termina Ojo el tiro ¿Cuánto dio? No, no había nada, boludo No, no había nada, boludo Fájate, boludo Todo el riesgo al pedo Boludo juegan gratis nomás Ah, sí, son contra mil Me quiero alejar del chubaca porque el chubaca me mate, boludo Yo estoy viendo dónde parar para roñar cosas, boludo Estoy buscando placas porque estoy bien en la mala, me cagaron bien a tiro Todo ese espectáculo ¿Nos dio cero pesos? Tipo, cero, cero, cero No, no, cero no, pero... Teníamos para comprar un coso, vale No, nunca más No, no rendía Es que la gracia era que todos lo tengamos, pero no se podía Guarda que quemé todo con el auto Ay, me cagué todo Ojo candado Eh, nadie, sí No, 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 no Bueno, no, compré Dame, toma a la acá Ah, no, pero tenemos que revivir Nos dio A Ale y a mi, que tenemos vida Si Si, es verdad Capac a mi no me lo dio porque estaba en la llama Eh, ¿que hago entonces? Dejo el encontro Bueno, júntense con tirar esto Oh dale, mangos Hey Si, tiralo, laca Estoy yendo hasta el modo mongólico No, pensé que estaba mucho más lejos Yo dejé el helicóptero porque... ¿Dónde pija esta? Típico que esta en el techo, la concha de madre ¿Puedo ir, Ghost? Eh, si, pero... Ah, no me da Salud AB, atripil ¿La arma durada, la dejó alguien? Yo O la voy a agarrar Dejo plata ahí para, ahora, AB Ah, soy flanco, sobre este Spee que hagas over here Que arma de mierda que me quede... Bueno, agarro los cards Oh, que card de mierda Eh, alguien tiene mi... ¿Eh? Yo acabo de agarrar el pimiento No se queden bogeando ahí en el medio, a ver que nos quedan atidos ¡A las balas! Voy a buscar el contrato este de... ...Hantic Voy Marcalo por favor Esto es aquí Bien marcado FLAG Me están buscando Oh, vamos a movernos No podemos mocar quietos porque no... Yo trocó ese armamento acá nomás Ah, me encanta, hosteado con el otro Ah, hay gente, guarda Son los que tenemos que matar a vos Los gas están cerrando, relocate en el barrio Me encanta Lo que pasa es que no se queda quieto el cobuto ¿Dónde lo marcaste? Arriba el techo Uy, yo estaba dándole la espalda Allá arriba está Ah, hay uno abajo, mirá Les mate uno Estaba dauneado y se lo mate Lo iba arriba Guarda que ya saben No, no, ya terminó la zona Vos vos ya saben que estoy de acá No veo nada No veo nada de movimiento No, se escondieron Se escondieron ¿Pero están afuera de la zona ellos? No, no, no están ahí ¿Vamos, Carlos? Ahí dispararon, viste? Sí Están por ahí Están andando con otro Pará, yo quiero... ¿Ustedes agarraron el drop? Sí Ese que está marcado, no, agarramos otro El que tiraste vos, boludo Ah, está, está Estoy tentado de ir, pero está Estoy tentado de ir, se están cagando a tiro ahora podríamos aprovechar Arriba, sí, dale Vamos, vamos, Juan Venga, le mataron Vamo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No ¿Qué mierda eso? Ah, pará, no, no le vamos, no Hay que correr la zona ya Hay que ir para la zona, ¿no? Sí Tenemos autos y no Gente, gente, gente En el auto Está sin escudo Sí, pero no me veo No, 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 río, 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 río Downer ¡Suscríbete! Bien, nada Downed Bien, nada Bien, hay gente Downed Ya lo downed Ya lo downed Ya lo downed Ah, lo fuimos donde está Vamos, no O no Yo quiero rematar al puto ese porque me parece que lo están reviviendo Bien metida Team wipe Team wipe Nice Dale, vamos No, viene la zona, vámonos, vámonos ¿Viene qué? Viene la zona Sí Sí, sí, sí Ojo del autito de mierda ese Pará, Team wipe ¿Entonces el del auto era otro? ¿Entonces? No, 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 no. Vámonos, 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 vámonos Tenemos a la izquierda ese que estaba el amigo del auto Sí Bien, gurise, bien Boludo, ¿cómo bajé al del auto en movimiento con el Franco? Guarda del puto, de la izquierda Ni yo la creo ¿Estamos muy lejos de la zona? Ah, sí, más o menos Ah, tranquilo Sí, voy a atravesar todo esto, estás al lado ¿Dónde está el capo de la izquierda, no? No, ya lo repartimos, boludo Hay un auto acá, ¿quieren que agarramos el auto? No, señor No, no, ya está más cerqueta Le avisás a todo el mundo a ver dónde está, boludo Para eso no me gusteo, solete Discúlpeme, señor No pensé que se fuera a ofender tanto de mi propuesta Detesto el auto, y creo que no preciso decirlo, ¿no? Ya vivieron con un poco de detesto Suparon una mina Fuyó, fuó, fuó, fuó Revivieron a uno ahí adelante Ya estamos adentro, eh Ojo, ojo, acá Arriba del hospital, no se regalen No había nadie, pero perfectamente puede haber gente Sí No tengo dónde cubrirme acá, lo más Espera que agarroneó a UAB Vamos a agarrar un contrato, adentro del hospital Suicida, Dallon Sí, sí, sí Estamos yendo Ah, no Un paso para tirar bomba agarré Nada que ver Oh, oh Dale con cuidado acá, ¿qué? Ah No me marca nada del Harvey, pero nada Está acá, está acá Vamos por fuera Está allá de enfrente Sí Podríamos quedar acá igual la TRZ, ¿no? Sí, pero no sé si no a la gente acá dentro Fue enorme esto Vamos a cruzar rápido Ya cruzamos todo No nos quedamos Casi no nos quedamos en el medio de nada Ah, guarda están ahí, Juan Tenemos gente atrás ¿Atrás? Sí El gas está moviendo, por favor Lleguen la zona de seguridad Lleguen para acá Le saqué escudo a uno Hay uno por ahí Se metieron para dentro de la casa eso ¿Ese es el escudo? Cuidado por hostiles Eliminado Andamos, negro, más al lado Los dos Pa' afuera, macho Me cubren que voy a cruzar Me cubren que voy a cruzar Dale, dale, dale Igual no tenía chance de tirarte Si pasabas por abajo Ojo, estamos cerquita del Bounty Sí, se está yendo, güey Se ve que se está yendo ¿Quedaba más gente? Sí, sí Se metió uno dentro de la casa Ahí se está tirando ¿Dónde? Ahí está ¿Sin escudo? Ay, qué horto Yo me tiré para abajo al día ¿No bajé a uno? No, hasta allá Fue a la que cruzó ¿Dónde te tiraron? Ahí atrás, boludo Qué verga Pensé que era lo que Guardame, guardame ahí 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 me remató Me puso a revivir ahí nomás Y era uno de ustedes, ¿no? Pensando que era uno de ustedes . No se, no le resiguen . No se, creo que era uno No más, podés estar reviviendo solo Pero ojo con esto La zona, la zona agarren la plata ya tienen plata para revivir para igual ah bien la zona ya arranco? ay si que pija revivir rápido tenes? revivir el chubaca no me deja no me deja, ah con razón donde voy? no se, no te tires aca porque te va a comer el orto la cosa anda contra el borde de la zona ah estamos lejisimo Ale, mal atrás nuestro el aca si no corre 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 no te da el tiempo no te da el tiempo corre doble auto mal no te da el tiempo parece que están ganando a tiro vamos para arriba el, acá tengo uno acá hay gente acá hay gente bien da lo agarró la zona loco me ganó una banderita boludo con la banderita nooo mira que culo vos, da unido a dos la concha de su madre pero nos mata la zona o no? ah, a los dauneados si jeje no le da el tiempo por matarme a mi no le da el tiempo son pijos no bulea ah que ver como me mataste ultimo no me mataste, no me mataste no me mataste, no me mataste no me mataste, no me mataste ahora pierdo el bulea tened una copa en la que están le ganaste a Ale? si ah, que tocas pistolitas vos va, vos me rida jojo pa, que duro que esta esto donde carajo caemos? donde cae a Juanca eh Juanca yo ya? ¿Está adentro? ¿Está buscando todo? ¿Sabes que está vacío? ¿Cómo? No, me fui para afuera vos Ay, yo también ¿Cabemos ahí, Juan? Voy a caer acá Voy a caer acá, a ver si encontró ahí Si no hay nada Negro me encontré Ya no se mataron acá, vengan que hay loot No, no has gente Me parece Vengan acá rápido Hay loot No sé si hay gente Tiene gas en el barrio. Slave sun relocated. Rápido, agarren armas acá, boludo. Y así me ayudan si hay algo. Tú yendo, tú yendo. Porque está lleno mal. Eso es copitazo, loco. Agarre... Agarre un, como es? Un coso de aviones. Que los tiraron aviones en la cara. Ah, están acá nomás. Están ahí, mira. Reposición. Uno tiene placas, no? No, no te digo. ¿Te da para comprar? Sí, te da para comprar unas plaquitas. Acá está eso. El Chihuahua no me da para comprar, no? No, no, trae. Dale, dale. Tiremos rápido acá. ¿Qué? La plata, compren placa. No me da todavía. Ah, Juan, ¿me da dónde estás? La puta madre, dale. Veníte para acá y tirá la placa. Ah, no te daba. Ah, fuck. No, gente. ¿Dónde? Ahí. ¿Murió? Sí, andaba al arcilero la concha de tu madre. ¿Dónde tiraste el coso? Ah, no. No me da para la caja, boludo. La caja de placas, ¿no? Compré un bundle. Obviamente. Auto, auto, auto. Sí, sí. Taca, taca, taca. Oh, no te pise. Bien. ¿Tiene en la zona o no? Sí, sí. Dejé unas placas ahí. Ah, cómprame. Ah, no me... Vamonos, dale. ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! ¡Cómpralo en Chewbacca! Estoy, estoy, estoy. Dale que te da, dale que te da. Está Frankie. Qué rica. Ah, lo que no le da a Chewbacca para lutear algo ahí. Qué fija. Que se quede volando. Total. No, pero baja bastante rápido. Como si no agarrá el camión este y empezá a pisar gente con el camión. No, es un gran arma. Gente. Ahí? Pah, qué verga. Bueno, le damos. Le saqué el escudo. Qué rica. Yo no los veo. Ah, están adentro. Se encantaron, qué cagón. Tengo un C4. Si supiera usar algo. Tiene gente a la izquierda, ¿lo vieron? Atrás. Atrás? Sí, lo voy a chocar. Ah, nice. No, salió bastante mal. Otra vez, loco. No seas malo. Ah, me tiró bruto a su caso. No contaba con esa astucia. Pará, pará que estamos perdidos. Juan está ahí. Me estaban disparando recién. Pero tiene ventanas acá está Juan. Tengo uno acá. Ay, qué divino es el lodo, boludo. La concha la madre. Downed. El lechó acá. Jajaja. Era bueno solo, era bueno solo Juan. No. Ah, lo va a revivir, dale. Ayúdame que lo va a revivir. Sí, lo vi, pero no tengo tiro. No lo veo. Ahí. Ya va, ya va, ya va. Concha mi madre. Sin escudo. Downed. Bien metida. Suena, 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 suena. Ay, no fui a revivir a Juan, soy una pija. Mala mía. Un poco cruzado y te agarra el humo. Dale, dale, corre, 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 corre. El tema es cubrirme la casa ahí donde mataron a Juan. Contacto. Ya murió ese. Me están tirando boludo. No, acá hay otro. No, están tirando más de lejos. No lo veo a alguien. Corre nomás. Ah, están allá, mira. Son los de hoy. Ah, creo que sí, se revivieron. Tenemos uno ya atrás volando. Sé que tenía que hacer Freeby. Cae uno acá. Cae al loadout. Vamos a matarlo. Antes que agarre arma. Tenemos gente de todos lados boludo. Me cubro detrás. Downed. Bien, nada. No veo nada. Laca, no veo. No veo acá, aún. Uy, le agarré tu arma, negro. Creo que están por acá. Agarre el humo. Porque le habló el loco. Pero no sé dónde. 25 quedan. Sólido de trabajo hasta ahora. 25 quedan. Pará, boludo. Vos, gosteate rápido. Si no estás gosteado, gosteate rápido. Debo estar, sí. Pero me gosteo, boludo. Mira, hay uno en la prisión que está con la corona. Sí. El gas está cerrado. Arriba a la nueva zona de seguridad. Ojo, ojo, ojo. Me están tirando arriba. De arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba. Hay que franquearlo rápido. No sé dónde está igual. Yo tampoco. Lo que pasa es que en la piedra estamos medio regalados acá. Sí, me muevo a esa otra. Dale. ¿Pero está más grande? Uh, sí. No, no sé si no te ve igual. No, acá no. Mira acá, que me pueden venir por la izquierda también. Está tirando, ¿no? Sí, dale los misiles. Dale, claro. Ahí, directa a la cabeza. Yo no veo a nadie, boludo. Dale a los aviones. Dale a los que tenés. ¿Lo viste, chupaca? ¿Lo viste? No, no. Estoy mirando abajo. Terrible cabezazo. Me diría que tenía los aviones, boludo. Los debes los podríamos haber matado tranquilamente. Ah, igual corren, pero... Acá venía que hay una casucha por acá, me parece. ¿Una qué? Una casucha. Sí, hay una casucha acá, mirá. Acá cayó uno. No, capaz que hay gente. Yo acá estoy bárbaro, te digo. Estás en el medio del pedo, digo. ¿De arriba nos están tirando el bluque? Sí, están tirando arriba así, pero no lo veo. Si vas a pegarle, no. No lo veo. En el medio de la zona. Ahí va, joder. No, lo agarré. ¡Ay! ¿Cómo lo perdí, vos? ¡Opa! ¡Ay, tigrito! Sí, dale los aviones, dale. Pero no sé dónde están, boludo. Ahí, en el... Ahí, en el cosito, boludo. Tiráselo, 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 ya. Ya, 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 ya. Está ahí, está ahí, está ahí. Me está apuntando, dale, tiráselo. ¿En serio, boludo? Seguro. No, me están quedando de tiro, boludo. A uno de uno. ¡Qué rico! Se fue. ¿Bajó? Está por ahí el otro. Sí, está abajo. Ya lo vi. Está bajando. Acá lo tengo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uff! No vi nada. ¡No! La puta madre. ¿Eh? Me pegan de atrás, de atrás me pegan. Está acá, boludo. Atrás de la caja está. ¡Bien! ¡Listo! ¡Ojalá que me hizo jugo, boludo! ¡No tengo jugo! ¡No tampoco! ¡Arriba! ¿Dónde está, boludo? No sé, pero... Me tengo con el escudo. ¿A ver este escudo tenés? ¡No! ¡Está arriba! ¡Ay, me bajó! ¡Qué chupapija! Me cago a tiro, está bien arriba. Tío. ¡Nooo! ¡Qué orto que tiene, boludo! ¡Está, me morí acá! Segundo, ¿qué? ¡Subí, subí, subí! ¡No! ¡No te da! No tengo por dónde, vos. ¡Mueve! ¡La pielita esa creo que se sube! ¡Nooo! ¡Qué ver... ¡Mira cómo la ganó el hijo de Rami! ¡No le pudo haber cerrado ahí, boludo! ¡Vos sabés que le erré, boludo! Tenía un tiro en la cabeza y le... Yo también tenía un tiro, eh. Le saqué el escudo, ¿no? ¡Qué culón! ¡Sacá! ¡Tres eran! ¡Anda, a cagar! No ganábamos más, boludo. ¡No! ¡Era un equipo de tres! ¡Ah! ¡Sí! Creo que se van... Quedaba ese solo. Bueno, una vez que había matado como a dos o tres... ¡Ah! Yo no me fijé, ¿no? Maté unos... Bueno, salió bastante bien la joda esta de... ¡Ah! Sí, ¿no? Todo arrancó con una cagada. Todo arrancó con una manqueada violenta. ¡Ja, ja, ja! Salió bastante bien. Queríamos que estar todo como más marcado, además, cualquiera. ¡Ja, ja, ja, ja! Una pija. El éxito. Yo tengo que solo ustedes siguen mis consejos. Casi sal, igual vos. Estuvimos al borde, la concha de la madre. Todo culpa de Irulegui. Chupame la pija. Yo vi como no le pegaste ese francazo, le pegaste en el cuerpo en vez de en la cabeza. ¡Ah! Sí, quedaban dos cuando te moriste. O sea, quedaba ese nomás. Cómo me mató a mí poniéndome los chalecos. Queda de arriba. Eh, que vos te regalaste al pedo por chalecos, negro. Digo, pasa que pensé que quedan más. Más gente. Algunos llegados se nos ha caído por tú. Arriba a la derecha dice cuantos quedan negros, por las dudas, Diego. Sí, pero, no. No me da para mirar. Estuve muy alterado, salvo. Hazte que se sienten, estará a depender brevemente. Oh, machine gun. Ahí están todos. Acá está, jugando a alguien. Matando a alguien. ¡Atrá! ¡Pan! ¡Qué horror! No se acercan ahora. Están listos para desplazamiento de la zona de guerra. Sí, estoy seguro. Vamos, vamos. Vámonos, vámonos. Yo marco esta casa. Vámonos. Lo que quede. No, no caen ahí. No? No, no. O sea, cayeron, pero con la... Ahí. Ah, igual hay. Ahí cayeron. Ya estás en el objetivo, negro. Sos buenísimo. Sí. Pueden ser frente y capanos, miren. Miren. Solamente que está en la casa. Esa siempre está llena de porquería. Oh. Sniper acá. Tengo. No tengo, pero tengo algo por encima. O sea, yo lo pego. Pero no me gusta a mí lo que pasa por eso. ¿Ya se fueron? Oh, qué rica. Sí. Estamos acá a la vuelta. Oh, ese vidrio lo rompió alguien. No, no, que ahí estaba sin gente, le dije. O sea, cayeron ahí atrás. Donde marqué eso. Ah, boludo. En... ¿En dónde? ¿Violeta, verde? Celeste, Celeste. Estaba roto y no fueron ustedes, me parece. No? Acá tengo... No, tengo gente. Vi correr a alguien acá. Ah, estoy con Z, está en rojo. Oh, estás roja, leí. Negro. Estás rojo. Sí, 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 ya vi, ya vi. Vení para acá arriba, vení para acá arriba, leí acá. Pasa que no sé dónde están. Ah, cómo nos cayeron al toque los chupaderos. Está aquí los espacios. Ahí vienen. Por donde juegan. Ah, pero si vienen por ahí, vamos a agarrarlo. Vienen por abajo. Uy, venga. Me la dieron de allá de frente, vos. Vos tienen un tranquilo. Ah, me entró, boludo. ¿Y no lo vieron? ¿Eh? Se tiró, se tiró. Ah, tranquilo, estoy. Ah, son dos team lo que pasa, boludo. Ah, la concha, mi mano. O sea, nos cruzamos... Se han entrado en el negro. Y vale. Ah, no. No, 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 no. Ah, sí, acá abajo, sí. No, está ahí abajo. Ah, son dos, eh. ¿Mataste, Ale? Sí. Ahí va, ahí, dos abajo. La uní a uno ahí. ¿Qué movimiento? Están los dos sin escudo ahí abajo, vos. ¿Aca? Yo también. Ahí están dos. Ahí están. Están bien hasta ayer. Están bien hasta ayer. Allá hay uno. Allá va uno. Reposicionado. ¿Dónde? Ah, no nos llego a ver. ¿Está un, eh? Me quedé sin balas. Yo también, boludo. Estamos en la mala de balas. ¿Qué quedan? ¿Dos abajo? El equipo está redeployando a la A.O. Tu equipo está dentro. Están regresando a la base. ¡Ay, sí! Están respirando, boludo. ¡Vete para dentro! ¡Ah! No, no, me dio. Están atrás de la otra casita chiquita. ¡Qué gar! ¡Qué camper de mierda que son! A lo afuera yo lo voy matando con 15 veces, boludo. ¡No! ¡Qué hijo de puta! Me mató. ¡No! ¿Por qué saliste, botón? Estaba abajo. El pasa fue Oscar Balas. No tenía bala, boludo. Ay, mirá la vida que le quedó. No te puedo creer, boludo. Un hilo vida le quedó. Ya te vení negro porque te vas... Dos hijos con ese. ¿Por qué no me ponen a mí contra él? Así uno y los dos por lo menos sobre... Y no... ¡Ay! No, me cagaron 8 balas, boludo. No puedo hacer nada. Qué verga, boludo. Me cagaron ahí por... Por balas porque... Me abonía como 15, boludo. ¿Hay alguien en vivo? ¡Cula! ¿Cómo no quedamos sin balas, boludo? Qué fija. ¡Uy! Se lo pegaste. Sí. Qué mentira. Me mató con la granada por garrón. Fue camper. No, mira pistola que me deja. Vamos, qué chupada, hijo. ¿Dónde caemos? No, me mató. Qué rica. No, me mató. Qué rica. Qué rica. Qué rica. Joder. Están tus manos hispanas. Watch out. Designate yourself as a most wanted target. Stay frosty. Oh, acá al lado hay un escuadre, boludo. Ay, me cague todo. Vamos, noca que acá al lado hay un escuadre. Y yo te como most Wanted. Ahí viene, ahí viene un auto. Vay, dale, dale. Estoy en la wheel Manejale Atras, 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 Atras Atras Que verga Es que no entiendo porque nos quedamos Si no teníamos arma y no salimos en el auto Yo tenia arma No mate a uno Jajaja Yo tambien, Negula No, no que no Estuvo intensa, ah Si No, no entendí, Juan Cuando me dijiste que manejás vos Me, me, me Me maquie ahi No te preocupes que Ya me cuentas Podrías haber manejado vos igual Chupa pija Ahora la culpa es mía, dale, perfecto A mi la culpa culo roto ¿Por qué no te vas bien a la concha A la concha A la concha tuya ¿Vos igual? No me quedo allá Vuelvo Vuelvo, vuelvo, vuelvo Mira, te respeto Te respeto porque tenes mas rango que yo en el ejército No meoch Jajaja 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 Bueno, que pasa No, no, no encuentras jugadores PT como nosotros Yo también Matchmaking No toque ¿Pero sabes lo que podemos hacer? Voy y vuelvo Bueno Vamos a operarnos aquí Vamos a caer en la concha de la madre ahora ¿Qué pasa? Vamos a ver Vamos a ver En nuestra práctica Time for the real thing Pará que yo estoy... Me tiraron un gas lacrimógeno acá Autobombardeo, sí Pa, boludo No, me sacó el terror ¿Quién murió, boludo? Ah, me apareció, sí Yo vi como que desconectó Hizo el ruidito Ahí tiene, muerto Salimos Salimos, dale Pará, 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 pará Pará, pará, pará Nos tiramos Y caemos contra el piso No, es tarde Voy a caer en el agua En esta casa, arriba de esta casa Ah, pará Acuérdense de sacar el paracaídas primero Y después caiga Que lindo efecto vos No entiende nada la gente Ah, tenemos un gula Y nos matamos Y nos matamos de vuelta Ah, la sacó Está esperando aquel para jugar Claro, vamos No, no, estoy entrando de nuevo Si Juego, verga Me sacó No es que te saca y... Bueno, ya vengo Mándenla ahí mientras Ah, estoy en la party, ¿no? O no Si No, no veo nada por eso Ah, dale Falta la arma También falta Viste que todos estos locos Tienen rodillera Así que debe estar Zarpado para las rodillas Andar en el ejército, ¿no? ¿Te sacó de vuelta? No, no, estoy recién instalando Me está instalando las porquerías Estas de... ¿Los shaders? Eh, cole Ah, le hice cien por ciento Pero se quedó ahí medio Está morido Paré Invita ahí No te veo Es más, te veo como que... Ah, no Ahora sí te veo No te veo Battle Real qué pasó o peñarol qué pasó ahora sí sí perdemos este campeonato chueca la vergüenza no está en fin la vergüenza no está en fin no puede ganar rentista no 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 hay nada más, no hay nada más Mata a limón Me mató uno tirado a la calle Chupapija de mierda No, no, no